Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la Comisión Permanente aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Déjame presentarle antes que nada la lista de asistencia de las y los diputados que ya se encuentran aquí en el recinto legislativo de Donceles. Momentos previos al inicio de esta sesión tenemos una lista de 10 diputadas y diputados para poder arrancar esta sesión. Cabe mencionar que para poder iniciar esta sesión se requieren al menos 12 diputadas y diputados aquí en el recinto legislativo de Donceles. Déjame contarle que el orden del día de la sesión del día de hoy se encuentra conformado por 43 puntos entre los cuales se encuentran 7 iniciativas y 23 puntos de acuerdo que serán analizados, discutidos y votados durante la sesión de este día. Es importante mencionar que durante esta sesión también se realizará nuevamente la votación de dos puntos de acuerdo que se discutieron la sesión pasada pero no llegaron a un desempate. Más bien se generó un empate durante estas votaciones en dos ocasiones y por esa razón el día de hoy se estarán votando nuevamente. Déjame platicarle que cada semana las y los diputados realizan distintas actividades de acercamiento con la ciudadanía. Estos se encuentran como foros, mesas de trabajo, reuniones, reuniones de las comisiones y de los comités que se conforman aquí en el Congreso de la Ciudad de México precisamente para poder dar atención a las distintas necesidades que presentan las y los habitantes de la capital y las personas que transitamos por la capital. En este sentido déjame platicarle que esta semana hubo bastante actividad con relación a los foros, a los parlamentos que se han estado realizando constantemente aquí en el Congreso de la Ciudad de México y bueno se han reunido las distintas comisiones aquí en el Congreso. ¿Por qué no vemos usted? Pequeño resumen de las actividades legislativas que han ocurrido durante los últimos días aquí en el recinto legislativo de Donceles. Cada semana las y los diputados de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México llevan a cabo diversas actividades con el propósito de acercarse a las y los capitalinos y conocer sus demandas y necesidades. A través de diversos mecanismos las y los legisladores escuchan y debaten sobre los temas más importantes para las personas que habitan y transitan por la capital. El pasado viernes la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunió con la titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina Ernestina Godoy Ramos quien presentó el Plan de Política Criminal. El plan establece siete políticas prioritarias. Uno, combate a los delitos de alto impacto. Dos, investigación y combate a la corrupción. Tres, fortalecimiento de la investigación del delito de despojo. Cuatro, fortalecimiento de la investigación y persecución de los delitos en contra de las mujeres. Incorporación de la perspectiva de género. Mejora en la atención ciudadana. Seis, atención y búsqueda de personas desaparecidas. Siete, profesionalización, capacitación y mejora de las capacidades de las y los servidores públicos. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado José Octavio Rivero, reconoció la labor realizada por la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Una institución fundamental para todo el régimen democrático, como lo es el órgano encargado de la Procuración de Justicia, mediante el cual las y los ciudadanos tienen la potestad de denunciar cualquier quebranto menoscabo o detrimento de su esfera jurídica. En estos días también se llevó a cabo la clausura del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México, en el que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Ana Francis López-Vaigén, dio el siguiente posicionamiento. Sin duda, este es un ejercicio, y lo recupero desde el aprendizaje del cabaret, este es un ejercicio de amor a lo humano. Y la política, el noble oficio de la política, y con esto voy cerrando, significa amar lo humano con lo que trae, con lo que traemos, con este momento político e histórico tan fascinante y tan interesante, tan sorprendente. Pero invitarles a que no le pelucien al ejercicio, al noble oficio de la política, porque se está dignificando, y en mucho se está dignificando porque estamos aquí, porque las mujeres también venimos a dignificar el noble oficio de la política, porque lo que buscamos es una vida digna en todos nuestros espacios, desde adentro de nuestras casas, hasta en la vida pública. Y por eso nuestra presencia es tan importante, porque lo que buscamos constantemente es dignidad, porque ya no queremos ser objetos de violencia, sino sujetas de derechos, sujetas de construcción, sujetas de hacer política, de inventar política. También concluyeron los trabajos del Parlamento de las personas que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas, donde nuevamente la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género dio unas palabras al Parlamento. Muchas gracias por todas sus iniciativas, por sus puntos de acuerdo, apenas he estado revisando como las temáticas de lo que van. Me gusta mucho que quieran información sobre la marcha del orgullo, me gusta mucho que lo planteen, porque la marcha del orgullo es un espacio de poder y lo tenemos que entender. Ojo, el poder no está mal, el poder sirve para poder hacer, pero es un espacio de poder. Y en ese sentido lo tenemos que observar, observar, participar. Les felicito mucho, les felicito mucho por estos meses de trabajo, les felicito mucho porque quieren continuar, porque seguiremos con estos foros de discusión. Les felicito mucho porque sabemos, quienes estamos aquí, que el activismo por estas causas, es que la ocupación por estas causas es una relación a largo plazo y porque nos vamos a seguir viendo, porque seguramente nos hemos visto antes y nos vamos a seguir viendo. Por su parte, la diputada Marcela Fuente, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, llevó a cabo el conversatorio Cadena de Alimentos y el Congreso de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa. Esto con el propósito de compartir conocimientos que ayuden al desarrollo de las funciones institucionales. El momento de alianza, pues es un paso significativo hacia la mejora continua de nuestra sociedad y del fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra querida Ciudad de México. El propósito de este convenio, entiendo, es claro, porque une fuerzas para garantizar un marco legal transparente, justo y equitativo para todos los ciudadanos. La cooperación entre el Congreso y el Tribunal permitirá, desde luego, más que como lo hemos llevado a cabo, una comunicación más fluida y eficaz, asegurando que las leyes promulgadas reflejen las necesidades y aspiraciones de la población, mientras que su implementación se realice de manera justa y equitativa. Este fue un resumen de las actividades que han realizado las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México en los últimos días. Este fue un pequeño resumen acerca de las actividades que han realizado las y los diputados durante los últimos días. Y como podemos observar ya en la presidencia de la mesa directiva del recinto legislativo se les encuentra el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, acompañado de la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, que actuará como secretaria de la mesa directiva. En este momento podemos observar ya cómo se preparan las y los diputados. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputadas y diputados presentes a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar esta sesión. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista? Diputada Marta, presente. Diputada Ana, presente. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista? Se cierra el sistema de viva voz de pase de asistencia. Diputado Presidente, tenemos 13 diputadas y diputados. Hay quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión. Pregunte a la Secretaría, a la Comisión Permanente en Votación Económica, si es de dispensarse la lectura del orden del día, ya que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión Permanente si es de dispensarse la lectura del orden del día. ¿Quién esté por la afirmativa, levante la mano? ¿Quién esté por la negativa? Dispensada la lectura, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está integrado por 48 puntos. Se solicita a la secretaría dar cuenta a la Comisión Permanente con las actas de la sesión anterior. Diputado presidente, esta secretaría le informa que ha sido publicada el acta de referencia en la Gaceta de conformidad con el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se solicita su autorización para preguntar a la Comisión Permanente si es de aprobarse. Adelante, diputada. ¿Está a consideración el acta? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si es de aprobarse el acta de referencia. ¿Quién esté por la afirmativa, levante la mano? ¿Quién esté por la negativa? Se apruebe el acta, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia da cuenta de un comunicado mediante el cual remite por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México el acuerdo dentro del expediente ISM-QCG-PE-011-2023. La Comisión Permanente queda debidamente enterada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción sexta de nuestra ley orgánica, remítase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México para dar el seguimiento correspondiente. Se recibieron de parte de la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho seis solicitudes para emitir excitativas a las comisiones dictaminadoras para la elaboración del dictamen a seis iniciativas, lo anterior conforme a los documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. La Comisión Permanente queda debidamente enterada. Hecho el análisis correspondiente, esta presidencia informa que son improcedentes las solicitudes planteadas, toda vez que ha fenecido en exceso el término legal establecido para emitir el dictamen, por lo que se tiene por concluido el procedimiento legislativo de cada una de las iniciativas en cuestión. No obstante, la Comisión y o comisiones dictaminadoras podrían retomar el estudio de las iniciativas para formular el dictamen en términos del artículo 260, tercer párrafo. Se informa que se recibió de parte de la Comisión en Normatividad de Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen a cuatro iniciativas y dos puntos de acuerdo. Conforme al documento publicado en la Gaceta, consulte la Secretaría a la Comisión Permanente en Votación Económica si es de autorizarse la solicitud de prórroga mencionada. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la comisión en referencia. Quien esté por la afirmativa, levante la mano. Quien esté por la negativa, se autoriza, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Hágase del conocimiento de la comisión solicitante. Se recibió de parte de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite cinco acuerdos. La Comisión Permanente queda debidamente enterada. Se recibieron los siguientes comunicados mediante los cuales dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno. Dieciséis de la Dirección General Jurídica y del enlace legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y uno de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Remítanse a las diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. Se recibió de parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el informe de ingresos del periodo enero-junio 2023. La Comisión Permanente queda debidamente enterada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, fracción sexta de nuestra Ley Orgánica, remítase a la Comisión de Hacienda para los efectos conducentes. Se recibió de parte del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite una carta suscrita por los integrantes del Consejo Ciudadano Honorífico donde solicitan al Congreso de la Ciudad de México considerar la ratificación de Francisco Pamplona Rangel y de Miguel Calderón Chelius como integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México por un periodo de cuatro años así como cartas suscritas por los consejeros en ejercicio de sus funciones Francisco Pamplona Rangel y Miguel Calderón Chelius donde manifiestan su voluntad de ser ratificados por el Congreso de la Ciudad de México en sus respectivos cargos. La Comisión Permanente queda debidamente enterada. Y toda vez que este honorable Congreso se encuentre en periodo de receso se retomará el asunto en cuanto inicie el periodo ordinario. Hágase del conocimiento de las Comisiones de Administración Pública Local y de Planación de Desarrollo. Se recibieron dos iniciativas ciudadanas en materia de uso de suelo respecto a los predios ubicados en Cholutecas, número 5, Laguna de Tamiagua, número 204. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Continuamos con el apartado de iniciativas, las cuales se turnarán con fundamento en el artículo 32, fracción trigésima de la Ley Orgánica. Se instruye que cada iniciativa que no sea retirada del orden del día se inserte íntegramente en el diario de los debates. Se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reconocer el derecho a la buena administración suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Se turna para análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción 18 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de derechos laborales para el personal de limpia de la Ciudad de México se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Yocelyn Villagrán Villazana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy hay mucho silencio en este recinto. El día de hoy vengo con una iniciativa que justamente pretende visibilizar algo donde me parece que todos los sectores gubernamentales estamos en deuda. Cuando yo comencé el tema de mis recorridos en el metro es que yo subí aquí un punto de acuerdo que fue rechazado para lograr que el sistema de transporte colectivo ya no tuviera personas de la tercera edad trabajando en el sector de limpia vía outsourcing porque el presidente de todas y todos ustedes y también de nosotros, pues, dijo que el outsourcing ya no iba a ser una realidad. Sin embargo, para el sector de limpia y las personas de la tercera edad que son obligadas a estar de rodillas limpiando la suciedad en los pasillos del metro para ellas sigue siendo otra realidad. Después también ocurre que cuando eres un diputado o diputada de territorio y que ha estado vinculado a otros cargos públicos como yo que vengo de ser concejala y que entiendes también las condiciones del sector de limpia en las alcaldías, que entiendes que es otro sector vulnerable que hace su trabajo todos los días. Cuando tú o yo salimos de nuestras casas, observamos esos camiones de limpia que van con algunos con personal de base, que no tiene las condiciones ni el uniforme requerido para cumplir con su labor, y la otra con voluntarios que se unen a las brigadas de limpieza de las demarcaciones para poder cumplir lo que tú y yo necesitamos, que es el correcto manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos que todos generamos todos los días. En ese sentido es que mi equipo técnico y yo nos pusimos a explorar de qué manera podemos modificar la ley para si bien no poder, pues no le podemos hacer justicia a todos, incluyendo por ejemplo nuestras compañeras de limpia de aquí del Congreso de la Ciudad de México que hoy están levantando la voz porque no se les ha otorgado los uniformes requeridos. A las compañeras que limpian el edificio del Zócalo del Congreso Capitalino llevan más de dos o tres meses exigiendo o solicitándole al oficial mayor y también a la HUD de mantenimiento que se les otorguen estos uniformes porque hoy ellas son obligadas a venir con ropa vieja, con tenis rotos y simple y sencillamente no tienen el uniforme requerido para cumplir con su chamba. Por ello y entendiendo y enmarcando esto, donde todos los que tomamos decisiones tenemos una deuda enorme con este sector, es que vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para buscar una mejora en la materia de derechos laborales para el personal de limpia de la Ciudad de México. Y esto pues enmarcado en el escenario que ya los canté, donde pretendemos ceder de garantía mediante la prohibición de la subcontratación del personal en las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, entendiéndose esta como una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, el gobierno de la capital ya no va a poder subcontratar o contratar directamente otras empresas que le den al personal de limpia pues nulos derechos políticos y una nula capacidad realmente para poder ejecutar con dignidad su labor. El personal de limpia de la Ciudad de México son los encargados de retirar la basura que diariamente se acumula en las calles. Resulta indispensable señalar que es gracias a ellos que se mantiene limpia de residuos sólidos y todas las vialidades primarias en esta ciudad. Por ejemplo, para quien no lo trae en la cabeza, sería como el personal de la Secretaría de Obras que ustedes observan en las vialidades primarias que traen este uniforme verde justamente muy fosforescente para que la gente no los accidenten y no tengan una probabilidad de perder la vida o de ser lastimados. El total de los trabajadores se divide en equipos entre camiones, recolectores, voluntariado y barrenderos y como hoy se los estoy señalando, este personal no cuenta ni con los derechos laborales requeridos ni con las condiciones adecuadas. Es necesario mencionar que tan solo en la Ciudad de México existe un promedio de 15 mil trabajadores de limpia o como los conocemos de manera común, barrenderos, que atiende la limpieza de esta ciudad los cuales recorren entre 1 y 12 kilómetros diarios dentro de sus recorridos para realizar las labores. No sé si me están escuchando, entre 1 a 12 kilómetros diarios realizando esta labor kilómetros que estoy segura ustedes no recorren ni en un solo día en su labor de hacer ejercicio. Es importante señalar que esta actividad representa un esfuerzo físico por lo cual requieren tenis o botas o el uniforme necesario para poder cumplir con su labor y pues ya que representa un esfuerzo físico al tiempo que recolectan la basura de los botes. Sin embargo, dicen que muchas personas suelen ignorarlos. Muchas de nosotros, y nosotros estoy segura, no conocemos a quienes recogen la basura en nuestros edificios o casas. Tal es el caso, por ejemplo, aquí de la señora Delfina Martínez que está adscrita en la avenida 16 de septiembre que yo conocí hace tres semanas cuando bajé por un café en mi oficina de Zócalo y ella me señaló, ahora sí que aquí nadie nos ve, es un trabajo que no se ve pero que se siente y lo digo así porque en lo general nadie nota que las calles están limpias gracias a mi trabajo. Es decir, es personal que sirve a la ciudad, tiene una labor pública pero todas y todos ignoramos y pues nadie levanta la voz, les digo, para que ellos tengan las posibilidades requeridas de cumplir con su chamba. ¿Saben cuándo sí los observamos? Cuando un día se enferman y no vienen a recoger la basura. Cuando un día por cualquier otra condición de su vida individual o porque su jefe los castiga o lo que sea, ellos no están en tu oficina para limpiar tu escritorio, ahí sí te das cuenta que faltó el personal de limpia. Los trabajadores de este sector son fundamentales para el ámbito social y educativo porque al desempeñar su trabajo enseñan también que todos debemos mantener limpia nuestra casa, nuestro local o nuestra calle. Ellos ayudan a disminuir el impacto del calentamiento global también en el inventario de residuos sólidos del 2016 de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad, es decir, estoy hablando de cifras oficiales. Se calculaba que gracias al trabajo del personal de limpia se recuperaban 1.700 toneladas de materiales diariamente de flujo de residuos, de inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México. Es decir, gracias a su intervención y su trabajo por la ciudad es que tú y yo podemos estar también combatiendo el calentamiento global. Dentro de la importancia de los trabajadores de limpia es que se mantengan activos distintos puntos en las alcaldías de la Ciudad de México, así como el sector salud. Es necesario mencionar que gracias a ellos la división de los residuos va correspondiente a que debe ser asignado de acuerdo a distintas categorías que ellos ya tienen asignado. Lo que yo quiero decirte, hoy estoy planteando un beneficio que no trae color partidista y que simple y sencillamente es un acto más de justicia social que podría ejecutar este Congreso semivacío de la Ciudad de México para lograr que este sector tan vulnerable pues simple y sencillamente sienta que sus diputados los vemos, los observamos y los cuidamos. Porque estoy señalando algo de la incongruencia más del gobierno de Morena en la ciudad que es el tema de que ellos continúen en un esquema de outsourcing. Reformando la ley que hoy yo les vengo a proponer es que podríamos avanzar en el reconocimiento de sus derechos empezando de manera prioritaria y urgente con los trabajadores de limpia, nuestras compañeras que hoy están pidiendo simple y sencillamente 25 uniformes para poder cumplir con su chamba. De entrada, solo para poder limpiar el edificio de Zócalo, pero cubren cuatro edificios en un promedio de 100 trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen uniformes para hacer su labor. El reconocimiento que debería tener este sector y estas trabajadoras y trabajadores debería ser en grande, ya que gracias a las jornadas y la gran labor que hacen dentro de sus 10 a 12 horas de trabajo, 10 a 12 horas que muchas veces diputados y diputadas no cumplen, son los que han mantenido las calles limpias, así como que quitan todo aquel residuo que como ciudadanos de manera muy responsable dejamos, donde ellos también hacen la recolección de separación de plásticos, de cartonería y de distintos desperdicios que con el día a día se van generando. La revalorización de los residuos que hacen los diversos basureros y los mismos trabajadores de limpia que llevan a cabo para su recolecta, pues también los ayuda a mejorar su economía, deshaciéndose de desechos correspondientes en las alcaldías que pueden reciclar. Los desechos orgánicos se convierten también en composta, donde en su mayoría, las veces los mismos trabajadores llegan a regresar a, pues por ejemplo, los parques públicos para poder mejorar también el ambiente urbano. El planteamiento es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de acuerdo a ellos, señala que el gobierno de la ciudad no está cumpliendo su obligación de respetar los derechos laborales, garantizar aspectos mínimos laborales de quienes laboran como personal de limpia, al permitir y beneficiarse del uso de mano de obra subcontratada en la Procuración de Servicio de Limpia. Es decir, ya para ir cerrando, lo que estamos buscando es que se finalicen con los contratos de outsourcing que hoy todavía mantiene el gobierno de la ciudad y distintas alcaldías para contratar al personal de limpia. Las condiciones laborales son precarias y con ello llevan importantes riesgos, no tienen seguridad social ni seguridad laboral y enfrentan obstáculos para organizarse libremente. Y también señalar que la mayoría de las alcaldías o algunas instancias todavía del gobierno de la Ciudad de México, no las oficinas principales, los camiones de limpia que los atienden son de hace más de 20, de 30 años y contaminan al ambiente de una manera impresionante. Hace algunos meses, un sujeto que conducía en estado de ebriedad, un automóvil particular arrolló a siete trabajadores de limpia de la Ciudad de México. Hace algunos meses, donde la doctora Claudia Shebaum todavía era titular de ese gobierno y no supimos qué pasó con este caso, donde siete personas casi pierden la vida por ser arrolladas y no tener con seguridad social ni seguridad laboral. Los salarios del personal de limpia son mínimos, tal como se refiere a continuación. Tienen un sueldo de 2.400 pesos quincenales, es decir, ganan menos de 5.000 pesos al mes. Algunos tienen un sueldo de 3.000 pesos, ganan en promedio entre 3.400 pesos al mes y 5.000 pesos. Por lo que con esto ya di un ejemplo claro de por qué esta iniciativa merece ver la luz del Congreso de la Ciudad de México. Y para finalizar, se reformaría el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para añadir el párrafo queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, la cuarta transformación tendría que cumplir lo que ha indicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el outsourcing tendría que terminarse, por lo menos en esta materia, que es muy importante para los trabajadores de limpia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Se turno para análisis dictamen de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifique el artículo 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de mayoría calificada de los presentes, tanto en comisión o comisiones como en el Pleno de Diputadas y Diputados para votaciones respecto de reformas a la Constitución Local y leyes constitucionales suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turno para análisis dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera, corrijo la refacción 1 del artículo 64 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Se turno para análisis dictamen a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en materia de prestación de servicios públicos, suscrita por la diputada María Gabriela Saldído Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Nacional. Se turno para análisis dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana con opinión de la Comisión de Administración Pública Local. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se activa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 11 al artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en materia de implementación de políticas, procedimientos y protocolos de seguridad para los consumidores en los establecimientos mercantiles de impacto zonal, suscrita por el de la voz, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turno para análisis dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 a la fracción tercera del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Se turno para análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. Esta presidencia informa que el asunto en el estado del número 37 ha sido retirado del orden del día. Derivado que el pasado 16 de agosto la diputada María Gabriela ha salido magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a las personas titulares del Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Desayuno Urbano y Vivienda, ambas de la Ciudad de México, a fin de dar cabal cumplimiento a sus facultades y obligaciones de tal forma que se respeta el derecho de la ciudadanía a inconformarse, cuidar del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, tal como lo prevé el derecho de la ciudad. Y al momento de someterse a votación para considerarse o no de urgente y obvia resolución, resultó empatada en dos ocasiones, por lo que se retoma la votación con fundamento en el artículo 176 de nuestro reglamento. Consulte a la Secretaría, a la Comisión Permanente, en votación nominal, si la propuesta se considera de urgente y obvia resolución. Abrace el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. Bueno, y como hemos escuchado, nos encontramos en la votación nuevamente de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares del Instituto de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambas de la Ciudad de México, a fin de dar cabal cumplimiento a sus facultades y obligaciones de tal forma que se respete el derecho de la ciudadanía a inconformarse, cuidar del ordenamiento territorial y el del desarrollo urbano, tal como lo prevé el derecho a la ciudad, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y como le comentaba al inicio de esa transmisión, precisamente se trata de esta votación, se está repitiendo, derivado de que la sesión anterior se llevó a cabo la discusión, se votó y en esta votación había quedado empatado el número de votos a favor y en contra. Por lo tanto, el día de hoy se vuelve a realizar la votación para saber si hay algún desempate y este punto pasa a comisión o se discute en este momento en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a conocer el resultado de esta votación. ¡Gracias! 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 En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México del miércoles 16 de agosto, el diputado Carlos Hernández Mirón presentó una iniciativa para reforma de la Comisión Permanente del Congreso de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México! Los sujetos obligados de la Ciudad en cumplimiento del principio de máxima publicidad tendrían más tiempo para responder las inquietudes de la ciudadanía. Consecuentemente, habrá menos recursos de revisión que implican que la o el ciudadano está conforme con la respuesta recibida. Homologuemos los tiempos que tienen que ver a nivel federal y a nivel local. Pero también sería muy importante resaltar desde esta tribuna que el fondo que radica en el acceso a la información es cuando los órganos. en todos sus niveles, entregan información directamente a las personas solicitantes. Es ahí donde realmente se cumple, se concreta, se lleva a cabo el acceso a la información. Sí, hoy presento una iniciativa para homologar, pero también para informar, reconocer que cuando los órganos de gobierno, judiciales o legislativos cumplen con la información es cuando se cumple en realidad y de manera cabal con el derecho a la información. La diputada Ana Villagrán planteó una iniciativa para reformar la fracción tercera del artículo 29 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal con el fin de incorporar el boxeo femenil como un deporte oficial en las materias que se cursan en las primarias y secundarias de la Ciudad de México. La iniciativa pretende reformar el artículo 29 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal en materia de deporte estudiantil pretendiendo que el rubro de deporte estudiantil del programa de deporte de la Ciudad de México incluya ahora en su mínimo de deportes el boxeo para garantizar que el sector educativo como complemento en la educación física dentro de la Ciudad de México incluya esta materia. Y si nosotros incluimos una materia como boxeo en el deporte que se practiquen en las primarias y las secundarias públicas de la Ciudad de México estaremos cumpliendo con lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como se lo señalo y estaremos dejando muy atrás que solamente el 36.4% de los niños y niñas practican alguna actividad deportiva y esto pues obedece a muchísimas causas. Al intervenir en la sesión, la diputada Polimnia Romana presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 75 bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal esto para sustituir por ley coladeras, brocales, rejillas o registros o cualquier otro accesorio de fierro colado por otros similares de material poco comercializable. El robo de mobiliario urbano es un negocio ilegal que tiene años de realizarse en todo el país la principal razón es que los accesorios del drenaje en la mayoría de los casos están hechos de fierro colado material que es comprado por kilo en los ya conocidos pesaderos. Por los hechos y las razones expresadas, la presente iniciativa propone sustituir por ley coladeras, brocales, rejillas o registros o cualquier otro accesorio de fierro colado por otros similares de materiales poco comercializables como el plástico reciclado o el poli concreto. Muchas de las alcaldías ya los están usando hoy, pero no son obligadas a esto. En tanto, el diputado Temístocles Villanueva presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones a la ley orgánica y del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de parlamento abierto, un mecanismo clave para la democracia participativa y el empoderamiento de las y los ciudadanos. Con esto en mente y en aras de abonar a las mejores prácticas democráticas a nivel regional, es que propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley orgánica y del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a fin de reglamentar el principio y los ejercicios de parlamento abierto, garantizando su institucionalidad, apertura, publicidad y vocación ciudadana. Muchas gracias. Y en el apartado de dictámenes, las y los diputados aprobaron con 14 votos a favor un dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género y expuesto por la diputada Mónica Fernández César, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Aracíbar, para que remita un informe sobre las mujeres de origen extranjero registradas mediante la cédula de registro único de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y así conocer a cuántas de ellas se benefician. El día de hoy hago uso de la tribuna para presentar el siguiente dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Aracíbar, para que remita un informe a esta soberanía sobre las mujeres de origen extranjero que se encuentran registradas mediante la cédula de registro único de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y conocer a cuántas se beneficia promovido por su servidora y que estoy segura me acompañarán con su voto a su favor. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Comisión de Igualdad de Género, particularmente a mis compañeras diputadas que la integramos y a la presidenta diputada Ana Francis, para sacar adelante este dictamen a un exhorto noble porque como seres humanos no podemos ser indiferentes del dolor y la pena que sufren las mujeres de origen extranjero en nuestra gran ciudad. Además, fue aprobado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y al Comité Consultivo Nacional de Normalización a emprender acciones sobre las normas oficiales en materia de salud, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román. Y es por eso que propongo a este Congreso, a este órgano soberano, los siguientes puntos de acuerdo. La cancelación de estas normas generaría incertidumbre, por supuesto, en la calidad con respaldo científico y tecnológico que tengan las y los pacientes con estas enfermedades, como puede ser el caso, que al no haber patrones de calidad en la compra de medicamentos, el Estado podría adquirir y a su vez entregar cualquier medicamento sin un estándar mínimo de calidad. Al desaparecer las normas oficiales y dejar de regirse con los mejores estándares de calidad en materia de salud, se corre el riesgo de seguir con algún modelo fallido de salud, como desafortunadamente tenemos ya alguna experiencia en los años recientes. Por ello, proponemos respetuosamente exhortar a la Secretaría de Salud y al Comité Consultivo Nacional de Normalización Pública para que informen las razones de la cancelación de estas cinco normas, por decir lo menos indispensables, normas oficiales mexicanas de salud. Otro punto de acuerdo aprobado fue el presentado por la diputada Elizabeth Mateos Hernández para exhortar a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que active campañas informativas ante el cercano regreso a clases por posibles costos excesivos en útiles escolares. Presento ante ustedes una propuesta que refleja la voz de las y los ciudadanos que representamos para que de manera respetuosa se exhorte a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo campañas informativas eficaces destinadas a despejar el camino de posibles costos exorbitantes en los útiles escolares. Es nuestro deber no sólo ejercer el poder legislativo, sino también ser la voz de quienes confían en nosotros para velar por sus intereses. La educación debe ser accesible para todas y todos y el alza injustificada de precios en esta temporada no debe de ser una barrera que limite el acceso al conocimiento y al desarrollo. Debemos garantizar que los derechos del consumidor sean respetados en todos los ámbitos de la vida cotidiana, por lo que en este caso particular se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para informar, prevenir y sancionar cualquier exceso en los precios de los útiles escolares. De igual forma, fue aprobado un punto de acuerdo este presentado por el diputado Alberto Martínez Urincho relativo a la recolección de 150 mil firmas ciudadanas para seleccionar a la persona que encabezará el Frente Amplio por México del PAN, PRI y PRD. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto con carácter de urgente y viva resolución a conciliación de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México que con base en el procedimiento que ha acordado los partidos de Acción Nacional, de Evolucionario Institucional y de la Revolución Democrática relativa al proceso de selección de la persona que encabeza el Frente Amplio por México, donde se establece la recolección de 150 mil firmas de personas ciudadanas como requisito para continuar en el desahogo del resto de las etapas que se han fijado en dicho proceso, solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, primero, a que realice las acciones conducentes para verificar la autenticidad de las firmas, las personas suscribientes, la participación de la ciudadanía real, el origen y el gasto de mecanismo de recolección con el objeto de evitar fraudes y simulaciones, y segundo, que se determine la legalidad y el uso indebido de datos personales de las personas ciudadanas que participan en la referida recolección de firmas por parte de esos partidos. De esta manera transcurrieron los trabajos de la sesión de la Comisión Permanente del 16 de agosto. Bueno, ya hemos visto un resumen de lo que ha ocurrido durante la sesión del pasado 16 de agosto, donde las y los diputados llevaron a cabo los trabajos legislativos aquí en la Comisión Permanente, y bueno, pues se aprobaron y se discutieron distintas iniciativas, distintos puntos de acuerdo durante esa sesión. Es así como llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecer a todo el equipo de Congreso TV 21.2 por llevar a cabo este trabajo de la transmisión del día de hoy. Recordarle que nosotros tenemos una cita el próximo 25 de agosto, este viernes, para la sesión solemne que tenga lugar aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros nos vemos, hasta la próxima. Congreso TV presentó